La calle Camino de Ronda Se extiende a través de varios barrios desde el centro hasta las afueras. La calle Camino de Ronda tiene raíces antiguas y recibe su nombre debido a su conexión histórica con las antiguas murallas defensivas o rondas que existían en Granada. Es un lugar convincente para desplazarse por la ciudad. En la calle se encuentran numerosas tiendas, restaurantes, cafeterías y otros establecimientos, convirtiéndola en un lugar popular para hacer compras y disfrutar del ocio. En esta calle puede apreciar una variedad arquitectónica que incluye edificios antiguos, modernos apartamentos, tiendas y centros comerciales. Camino de Ronda es una de las principales arterias de transporte de la ciudad, por donde circulan autobuses y metro. Camino de Ronda es una calle animada, especialmente en días laborables y por la noche, cuando tanto residentes locales como turistas disfrutan de la atmósfera de Granada. Estos aspectos destacan la importancia y versatilidad de la calle Camino de Ronda como centro histórico, comercial y social de la ciudad. Camino de Ronda Camino de Ronda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.